Mami, esta noche quiero hacer maldades, tengo unas curiosidades Quiero saber si quieres conmigo, si quieres todo mi cariño o quieres que sea tu amigo Mami, esta noche quiero hacer maldades, tengo unas curiosidades Quiero saber si quieres conmigo, si quieres todo mi cariño o quieres que sea tu amigo Ella pasa por mi casa diciéndome hola y se despide con un bye Yo le digo tranquila nena que esta noche contigo quiero vacilar Y me dice está bien, ella me va a complacer, será mía esta noche y quiere que la vaya de cara hasta el amanecer Nena tú eres astuta, no tienes nada de bruta Y me dice al oído que ella no es fácil y que no la hace de puta Cuando sale a la calle se pone la mini y se ve más rica que una fruta Ella es bella, la trataré como una docella Mientras vamos a la casa la llevo a la cama y me voy dentro de ella Ella es bella, la trataré como una doncella Mientras vamos a la casa la llevo a la cama y me voy dentro de ella Ella es bella, ella es bella Mami, esta noche quiero ser maldades Tengo unas curiosidades Quiero saber si quieres conmigo, si quieres todo mi cariño O quieres que sea tu amigo Mami, esta noche quiero ser maldades Tengo unas curiosidades Quiero saber si quieres conmigo, si quieres todo mi cariño O quieres que sea tu amigo Ella es la que me complace, en la cama me saca los ases Yo tengo pócar de reinas pero no comparo que de ellas es la que mejor me lo hace Dice que es mi putita con clase, con mi gusta todos los disfraces Solo esté chingando que me case Yo sé que tú quieres que te diga que te quiero Y que te mande roses el 14 de febrero Pero yo no puedo más, solo pienso en dinero La meta es el meme y yo pa' viajar el mundo entero Pero te prometo esta noche es tiempo completo Olvídate del novio que mejor que te lo meto Pero acepta el reto que yo no miento Voy a hacer que grites, te lo prometo Ya voy pa' tu casa, te veo en la esquina Que no me mire tú mal, yo el party te arruina Te llevo a un hotel que tenga piscina Que en traje de baño te ves divina Dale no seas tímida, pónteme agresiva Píteme más duro que yo, voy por encima Que yo traigo coach de la que alucina Y te compro botellas de la más fina Mira a mí, esta noche quiero ser maldades Tengo unas curiosidades Quiero saber si quieres conmigo Si quieres todo mi cariño O quieres que sea tu amigo Mami, esta noche quiero ser maldades Tengo unas curiosidades Quiero saber si quieres conmigo Si quieres todo mi cariño O quieres que sea tu amigo Yeah, es Bad Boy Dile Eric Dímelo Tú sabes qué No estamos jugando Los chicos malos Bad Boys Venimos de grandes ligas Ustedes saben quiénes somos NF Records Yeah Yeah Los chicos malos Coming soon It's Eric It's Eric Baby